Y se recuerda que le comentábamos que uno de los factores que influirá en el tráfico es la lluvia, pues así es, porque según los pronósticos que han dado a conocer Isibume, con redes se encuentran preparados porque se esperan lluvias para este día en horas de la tarde y noche, y para ello, un equipo periodístico conformado por Beatriz Guillén ha decidido visitar Isibume para que usted conozca la información por parte de los expertos. Así es, mira Claudia, hace unos días se hablaba del ingreso el domingo justamente de una onda del este que estaría generando lluvias dispersas, pero para corroborar realmente esta información y su monitoreo, vamos contigo directamente Beatriz Guillén. Adelante, muy buenos días para ti. Compañeros, muy buenos días, nosotros nos hemos trasladado hasta el departamento de meteorología de Isibume, ya que recordemos que habían dado a conocer que del 10 al 20 estaría la canícula, pero muchos se sorprendieron el día de ayer con estas lluvias, pero recordemos que de algún modo se había dado a conocer que se registrarían lluvias dispersas, pero para ampliar más detalles al respecto, nos acompaña Jorge Chinchilla. Jorge, muy buenos días. Buenos días, bueno, sí, nosotros habíamos previsto de que la canícula se presentaría húmeda, recordemos de que la canícula es una disminución en lluvias, no es un cese total, por lo que esta canícula es relativamente normal. Tendríamos la disminución en lluvias durante esta semana y de hecho durante el resto de este mes y esperaríamos de que el paso de las ondas del este interrumpiría esta canícula momentáneamente entre uno y dos días y luego volver a tener temperaturas altas y posibilidad de lluvias muy bajas. Esto viene siendo de que ya desde el día de hoy tenemos una posibilidad de lluvias muy muy baja, principalmente en Boca Costa y Sur Occidente se estarán presentando por la orografía en el país, la cordillera volcánica del sur. Siempre tenemos la posibilidad de lluvias muy altas, sin embargo esperaríamos de que en el área central y el área del oriente tengamos la posibilidad muy baja, es decir, de que tendríamos la mayor parte del tiempo poca nubosidad y temperaturas bastante altas. Asimismo monitoreamos ya una siguiente onda del este que estaría favoreciendo al incremento de las lluvias desde el día domingo en adelante, por lo que recomendamos a la población de que aproveche estos dos días de poca lluvias y ya del día domingo en adelante podríamos ya tener lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, pero podría ser igual que el día de ayer con lluvias la mayor parte del día y siempre intermitentes durante todo el periodo. Jorge, en relación al clima, ¿cuáles serían las mínimas y máximas que podríamos esperar para este viernes y parte del fin de semana? Claro que sí, las temperaturas máximas del día de hoy serían cercanas a los 27 grados para la ciudad capital. En el área del norte y el oriente, las temperaturas más altas del país podríamos llegar a estar cercanas a los 38, 37 grados, principalmente en el área del Petén, donde las temperaturas son bastante altas. Asimismo, las temperaturas mínimas siempre estarían un poco bajas, principalmente en el occidente, como es normal debido a la poca nubosidad y al ambiente un poco más seco que lo tendríamos a comparación del día de ayer, cercanas a los 6 a 8 grados de temperaturas mínimas, principalmente en los lugares más altos del occidente. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, compañeros, hemos escuchado la información por parte de un representante del Departamento de Meteorología del INSIBUME en relación a la canícula. Lluvias dispersas se han registrado, lo cual ha sorprendido a muchas personas, pero recordemos, como lo han dado a conocer, la canícula no es la ausencia total de lluvias, sin embargo, se están... y también nos dan a conocer que una onda del este nos traerá lluvias para este fin de semana para que usted lo pueda tomar en cuenta en sus planes. Recordemos, retornamos con ustedes al estudio principal.